Vámonos bailando, oye chavito, pero vámonos bailando Ya insistas que te perdone, si has herido mi corazón Con tus mentiras, con tus engaños, yo no completo, mal fue mi error Y que me vayas con tu tensión Vente de mi vida, no te quiero más Vente suplicando, que te perdone, vente de una vez No te quiero ver, ya estoy cansado de tu falso amor Con tus mentiras, con tus engaños, matastele porque sentía por ti Dices señor, ahora ya no te quiero, que no te quiero, escúchalo bien Vente de mi vida, ahora ya no te quiero, ahora te amo Y ya insistas que te perdone, si has herido mi corazón Con tus mentiras, con tus engaños, yo no completo, mal fue mi error Vente de mi vida, no te quiero más Vente suplicando, que te perdone, vente de una vez, yo no te quiero, ya estoy cansado de tu falso amor Vente suplicando Vente suplicando Vente suplicando, que te perdone, vente de una vez, yo no te quiero más Ya no te quiero, ya estoy cansado de tu falso amor Vente suplicando, que te perdone, vente de una vez, yo no te quiero, ya estoy cansado de tu falso amor ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está la gente de Lima?